Las redes sociales han permitido que tengamos un contacto directo con nuestros clientes y de la misma forma obtener retroalimentación, tanto positiva como negativa. Además, el community manager debe estar preparado para resolver la crisis en torno a la marca. Es por ello que es importante el desarrollo de estrategias de redes sociales para resolver estas crisis de forma eficaz. El desarrollo de una estrategia depende de los objetivos que la marca tenga con relación al producto o servicio que ofrece y las dinámicas de la comunidad. Además, no hay una fórmula que aplique a todas las campañas porque cada marca tiene sus características específicas. Sin embargo, te comparto cuatro puntos claves para el desarrollo de tu estrategia en redes sociales. Número uno, investiga. ¿Qué posicionamiento tiene la marca? ¿Qué dicen los clientes acerca de ella? ¿Y quién es la competencia? Número dos, identifica. ¿Qué redes sociales son óptimas según sus características para promover tu producto? ¿Y cuáles son los objetivos de tu estrategia? ¿Ganar seguidores? ¿Mejorar tu servicio? ¿O promover un nuevo producto? Número tres, establece. ¿Cuál será el contenido de fidelización? Agregar contenido de valor para los clientes es de suma importancia para ganar su atención. Y número cuatro, mide los resultados con relación a la estrategia que se está implementando. Esto nos permitirá conocer cuál es la reacción que la comunidad ha tenido con relación a la estrategia. Uno de los mayores beneficios de crear estrategias en base a nuestros clientes es lograr la fidelidad con la marca, la transparencia y la confianza. Debemos recordar que las redes sociales son sólo herramientas y el análisis, la creatividad y la lógica siguen siendo el valor más importante del diseño de estrategias. ¿Qué tal si nos compartes en los comentarios tu experiencia y algunos recursos que nos permitan seguir aprendiendo sobre el diseño de estrategias en medios sociales?